Efectivamente, es que continuamos lamentando los índices, las estadísticas que se reflejan en el tema de accidentes viales en el país, donde lamentablemente deja mucho dolor y luto, ya que mueren muchas personas, muchas veces por la imprudencia al momento de conducir. En lo que va del año, el 1 de enero del presente año, se ha contabilizado la cantidad de 30 accidentes que se han registrado, dejando un resultado de 7 personas fallecidas a nivel nacional, con un total de 19 lesionados. Hay que destacar que hay una leve disminución en comparación al 1 de enero del año 2022, que dejó como resultado el 1 de la presente fecha de enero, un total de 38 accidentes, con la cantidad de 12 muertos y 15 lesionados. Se ve reflejado la disminución el 1 de enero. Finalizo con esta renovación de las licencias, y entiendo que hay en existencia un documento para transitar libremente, momentáneo, ¿no explica? Efectivamente, y es que ese documento se giró por parte de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, donde le indica a la población hondureña que si usted anda con su permiso de conducir vencido, lo puede hacer, puede circular con el mismo hasta nuevo aviso. Esto es porque ahora solamente se están atendiendo 150 diarios para la extensión de su permiso de conducir, por el tema de que no se han concluido los procesos de licitaciones para la compra de tinta.